El próximo 16 de noviembre sobre la carretera internacional a la altura del monumento, se llevará a cabo la cuarta fecha del campeonato ciclista de Master. Así lo dio a conocer el dirigente de ciclismo, en serio, Jorge Luis Santiago Cuevas. En dicha prueba, los pedalistas recorrerán un circuito de aproximadamente 72 kilómetros. A su vez, este campeonato constará de 12 fechas puntuales, una por mes, con dos competencias estelares, la clásica Benito Juárez en marzo y la de lunes del cerro en julio. Cabe mencionar que en esta prueba de velocidad y resistencia, participarán ciclistas en la categoría Master A, B y Élite. De esta manera, el próximo fin de semana se darán cita a los amantes al ciclismo, para presenciar esta carrera de fecha puntuable. Con información de Alan Pacheco, MVM Deportes.